Voz de las minas Del pobre María, Sol Sol María Fuera de Cuba, hasta Navarra Ave María, llena caridad toda Para las almas, Ave María La canción del Espíritu Santo Amor derramado en nuestros corazones Fuego de caridad Enviado en Pentecostés sobre la Iglesia Música por fin para hacerme con tu gracia sobre y escogiste el nadie hace por lejos yo y 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